La mitología costarricense es famosa por tener un gran número de bestias de mitos y leyendas, pero si por algo sus criaturas son muy famosas, son por ser representadas con lo tenebroso, lo fantasmal y lo espectral, a lo que les llaman espantos. Vamos pues con las 8 criaturas de la mitología de Costa Rica más importantes. ¡Empecemos! Número 8. Nombrada también Cegua. Es una criatura basada en un ser espectral de la noche, el cual aparece ante aquellas personas que circulan de noche por caminos solitarios y abandonados, bajo la apariencia física de una bella mujer. La Cegua se postra ante los viandantes pidiéndoles que les ayude a llegar a algún poblado o lugar cercano. Entonces, al subirse al vehículo de estos, la cabeza de esta bella mujer se convierte en la de una calavera putrefacta de un caballo, matando a aquellos que tengan pensamientos impuros sobre ella. ¡Claro que sí! ¡A muerte con la naturaleza del hombre! ¡Qué cojones! Número 7. Sisimiki. También conocido como sisimite, sisimike o sisimico. Es una criatura difundida originalmente por la etnia indígena costarricense llamada malecus. El sisimiki es un ser humanoide de gran tamaño, con cara de hombre y cuerpo de mono, con el cuerpo cubierto de extenso pelo en su totalidad y habita las cuevas y cavernas más profundas y oscuras de las montañas. Se caracteriza por raptar a las mujeres y llevarlas a su cueva en su noche de bodas. Y se dice que el sisimiki sería una representación en esta mitología del yeti o el famoso pies grandes. Número 6. Fue un sacerdote que fue decapitado por la inquisición por mujeriego y descarado, por lo que después de muerto, este ser buscaba su cabeza como alma en pena, sin llegar nunca a encontrarla. Se dice que en el distrito de Patarrá hay una ermita en una calle llamada la calle del cura del cabeza, en la que este ser da sus bendiciones a los pecadores más perversos del lugar, haciéndolo de espaldas. Hasta que en el momento de dar eucaristía, los pecadores que se acercan a este ser ven que al darse la vuelta le falta su cabeza. Número 5. Se dice que en aquellas casas en las que viven personas jóvenes, grupos de amigos o matrimonios, en las que se suele hacer mucho jolgorio o mucho ruido, así como fuertes discusiones que rompen la paz y la tranquilidad, aparece una fantasmal carreta sin bueyes, la cual deambula cerca de dichas casas, advirtiendo a las personas que habitan dicha casa que corrijan su forma de vivir o de lo contrario podrán perder la vida temprano. Hay otras tradiciones acerca de este ser que dice que quien lo ve muere ocho días más tarde. Número 4. Tulevieja. Conocido como el fantasma femenino que llevaba un sombrero llamado tule, el cual tiene forma de plátano y va errante por caminos y senderos. Se dice que la tulevieja es una criatura sucia, despeinada, andrajosa y que es mitad mujer y mitad ave, que se cuela en gallineros para comer estiércol. Se dice que el origen de la tulevieja está en la mitología bribri y para los que no lo sepáis, los bribris son indígenas de índole chamánica que viven en Costa Rica. Como dato adicional, la tulevieja tiene diferentes historias dependiendo de la zona donde se desarrolle. Número 3. Cuenta la leyenda que hubo una vez un hombre alto muy malo, que le gustaba maltratar a las personas, que las torturaba indiscriminadamente. Pero el día en el que murió fue parar al infierno más profundo para que ardiera sin cesar. Pero tuvo la suerte de escapar de éste. A causa de ello, su cuerpo no paró de arder constantemente, por lo que irradia fuego de su cuerpo y orificios. Pero no un fuego rojo común, sino fuego azul. Se dice que el espantajo azul se aparece a aquellas personas que hacen mal a otros y tiene la capacidad de quemar los malos espíritus. Número 2. Cabejos, criatura fantástica representada como un perro de tamaño gigantesco, de pelaje negro y ojos rojos encendidos, a veces descrito con dientes de jaguar y patas de cabra. Hay varias versiones de este ser, entre ellas, la versión más popular dice que un hombre que era un sacerdote corrupto fue castigado por los dioses. Pero la pena no la cargaría él, sino su hijo, quien fue convertido en el Cadejos. Se rumorea que la bestia trató de suicidarse lanzándose al volcán Poás, fracasando por ser inmortal. Y desde entonces es él quien provoca los fuertes ruidos que emanan de los volcanes. Número 1. La bruja Zárate. Probablemente el ser mitológico costarricense más famoso que existe en el país, ya que hay diversas leyendas sobre ella, ligadas a un lugar llamado la Piedra de Aserri, una zona rocosa que hay en el cantón de Aserri. Se dice que la bruja Zárate era una criatura que podía convertir vegetales en oro, a personas en animales, sanar a enfermos, lanzar maldiciones o hablar con los muertos, entre otros. Hay una leyenda que dice que Zárate se enamoró de un gobernador al ser rechazada por este, ella convirtió a todos los ciudadanos en piedra y al gobernador español en un pavo real. Por ello, la gente de las cercanías a Aserri teme al oír el nombre de esta bruja malvada. Y esto ha sido todo. Para terminar, regálame tu like que no te cuesta nada para apoyar al canal. Por otro lado, votar al país que queréis ver en el siguiente vídeo de mitología. Esta semana, Costa Rica ha quedado en primer lugar de los votos, Ecuador en segundo lugar y Venezuela en tercer lugar. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete para estar al día. Esto ha sido Tex Rex. ¡Hasta la próxima!